y qué pedo conejitas conejitos del canal les habla la reina conejo y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde es donde estamos testeando doom del 2016 ya saben una genial recreación de id software y bethesda entonces es un juego bastante bueno para todos los que llegaron a jugar los clásicos duns pues bueno es una es una buena adaptación como que le meten un poco más historia tratan de explicar el origen de del personaje que estamos usando para que sean pues más interesante no y bueno es básicamente lo que cambió en los gráficos y etcétera etcétera es un juego también bastante difícil de correr para que lo podamos hacer funcionar de la mejor manera posible pues sí sí nos cuesta un poquito de trabajo pero bueno como ya saben los datos de la gpu que se me olvidó mencionarla pero es una gtx 760 ti y un y 5 4460 con 8 gigas de memoria ram a 1600 megahertz pues bueno están en los datos de todo eso que acabo de mencionar están en la parte superior derecha y perdónen es que se dice aquí apareció un mensaje yo en el otro monitor y estaba leyendo que sea pero los datos de todos los componentes están en la parte superior derecha para que ustedes puedan ver la temperatura el porcentaje que se está utilizando de ambos componentes de cpu y de gpu que son los más importantes y cuánto de memoria uberrán no se está consumiendo este jueguito los ajustes se los paso rápidamente en el apartado de vídeo lo tenemos en modo pantalla completa el monitor 1 aspecto 16 9 a 1080p con la sincronía vertical en no la antelación en no modo para del tónicos en no en gama en 1.0 el desenfoque movimiento en medio la aberración cromática activada y el campo visual en 120 el normal es 90 pero lo acabo de mover a 120 para probar un poco el rendimiento bueno vean cómo cómo va no cómo funciona en los ajustes avanzados tenemos en la pide gráficos open gl 4.5 si ustedes quieren jugar este juego en las intel hd graphics o en tarjetas de vídeo un poco menores he escuchado que utilizando vulcan pues pueden tener en unos frames bastante altos en la calidad general está en modo personalizado la escala de resolución está al 80 por ciento porque si lo subo más empieza a ver vacíos en la uberrán que no son ocupadas al 100 por ciento y bueno y genera unos problemas medio extraños por ahí entonces en con este ajuste lo puedo poner incluso al 90 por ciento y van a funcionar bastante bien pero este es mi ajuste por defecto y es el que yo más recomiendo en la calidad de la iluminación está en alto las sombras en medio la sombras del propio jugador está activada la oclusión direccional está en medio la calidad de las capas en bajo el filtrado de estampado en trilinear el tamaño de página texturas virtuales está en bajo esto esto es porque están en bajo si son las texturas porque consumen bastante uberrán y lo que les mencionaba que se crea un vacío entonces se se ocupa de la manera menos eficiente posible y genera algunos errores bastante pesaditos la calidad de los reflejos está en alto la calidad de las partículas en alto los sombreadores de computación siempre que puedan en los juegos que tengan esta opción pueden desactivar está los caché de sombreadores o sombreadores de computación pues desactiven los porque les va a beneficiar mucho 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 sobre todo a su procesador y a su archivo de paginación del disco duro a menos que lo tengan en un ssd entonces no hay problema y ustedes van a poder activarlo y pues ya felices de la vida la calidad del desenfoque de movimiento está en medio este ajuste buenos en este es cuestión de gustos en la profundidad de campo está activada el ante leasing de campo está activado el efecto hdr bloom el destello de lente la suciedad de lente están activados el modo de renderizado está en cinematográfico porque me gusta cómo se ve con las bandas arriba y abajo como que le da un efectito pues más más chido no bueno al menos para mí así funciona ustedes lo pueden poner con grano en desactivado para que pues se ajuste como ustedes lo prefieran y todo lo demás como el grano de película opacidad de la interfaz de usuario bueno ya son este son cosas x aquí pues vamos a avanzar cabe mencionar también que ya lo había terminado y en el juego me funcionó con unos ajustes distintos a estos a 60 fps es el 95% del juego porque el otro 5% pues eran escenarios o una enorme cantidad de enemigos golpeándote al mismo tiempo entonces este pues si si tuve algún que otro bajón pero pues nada nada que no nada que no pueda solucionar los escenarios que te dan lag bueno no no pasas por ellos muchas veces si acaso pasas por ahí una o dos veces cuando mucho y jamás los vuelves a visitar entonces no hay ningún problema y los enemigos bueno vas a ir matándolos uno por uno o puedes distribuirlos por todo el mapa y con conservas tus 60 fps constantes entonces vamos a luchar contra algunos enemigos posiblemente tengamos un poco de stuttering producto de cómo se llama esto de la de los archivos de paginación y de esas cosas que les menciono anteriormente no este este pendejillo vamos a ver si podemos matar ahí en el botón porque tienen escudos y creo que esto es el más catarro que bien que los enemigos grandes porque te atacan con escopetas y bueno te bajan la vida y son muy castrosos y vamos a exterminar a estas biches a madrazos para sacarles vida y a no mames estos pendejillos no me gusta que se escapen de mí pero bueno vamos a recoger escudillo a que la chistosa pero bueno aquí como pueden ver se está desempeñando bastante bien no hay ningún problema nos van a matar probablemente también estoy jugando en la dificultad ultra violencia que es como el modo difícil y bueno las biches grandes como ésta pues sí sí representan un gran problema sobre todo porque pues nuestra vida no no alcanza y pues hay que extraerle vida a estas estos pendejillos para poder vivir y que no nos truene lo mejor que pueden hacer en estos casos es correr alrededor del mapa y que el pendejo se suicide o se mate u otros lo ataquen y no van a tener ninguna bronca como pueden ver ahí este se explotó a sí mismo por aquí y pues nos dejó camino libre para poderlo matar más rápido ustedes pueden subir en la calidad de las texturas bajando algunos valores como los efectos los efectos que más que nada se manejan por esas partículas que ven alrededor de mí saliendo del suelo cuando algo está haciendo corto los focos o algo así que salen chispitas entonces va a disminuir un poquito pues la calidad de esas partículas pero ese digamos que es casi imperceptible necesitaría fijarte mucho y tener el juego en fácil como para darte cuenta que estás teniendo unos efectos en baja calidad entonces no creo que no creo que muchos puedan identificar que esas partículas están en alto si de hecho ustedes pueden ponerlo en medios o en bajos y van a ver que no va a pasar nada simplemente van a brillar un poquito menos y es lo único que va a suceder vamos a acercarnos hacia allá que es donde está una cosa muy así les comento que vamos a acercarnos a una zona donde hay partículas de polvo hay partículas que salen de un lugar donde hay mostritos van a salir enemigos por todos lados probablemente nos exterminen de una manera brutal y bueno vamos a tratar de sobrevivir lo más que podamos y pues hacer todo todo bien no que todo nos salga correcto y tratar de acabar con estas pendejas a que la chingada perdonen por mí este excelente vocabulario digno de una tamalera una tortillera bueno no 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 sin ofender a esas personas que yo respeto mucho el oficio pero bueno boca de tepiteño ok olviden esto olviden eso último vamos a sacarle aquí en la tripita al coso ese y vamos a acabar con esta beach ah no mames no se murió loco este vamos a acabar con las pequeñitas para que las grandes no nos maten olviden lo creo que si nos van a matar ok creo que eso fue demasiado intenso demasiadas emociones fuertes para mí por hoy así que como pueden ver ustedes qué tal qué tal está funcionando el jueguillo es es algo que esperaban o está funcionando peor de lo que se imaginan o creen que no es real y que estoy jugando realmente sobre una 970 y ustedes no se han dado cuenta pero no no es cierto tampoco es eso último así que no se me preocupen que no 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 pasa nada aquí vamos a exterminar a estos bastardillos antes de que nos caiga la señorita grande que nos está persiguiendo ay 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 nos pega ay 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 nos pega jajaja ay nos pega el rayo nos pega el rayo jajaja ok y aquí hay que moverse como unas locas por todo el mapa si no este nos cae la voladora y pues nos matan ándale güey jajaja no pregunten qué acaba de suceder porque ni yo lo sé solo sé que estoy viviendo y eso está bastante chido ehm de repente llega a haber algún algún ehm algún retraso algún stuttering ehm pero bueno es este es puntual no siempre va a ocurrir y eso pues depende mucho de el archivo de paginación de su disco duro como mencioné antes ehm es preferible que si tienen un SSD bueno pues lo pongan ahí y no van a tener ningún problema ehm pues como ven el rendimiento que tal que tal con los monstruos ahí atacándonos más adelante subiré un gameplay estando en las zonas del infierno para que ehm pues vean como como se desempeña no sobre todo una parte ehm donde es como un boss un boss fight un no sé pero te salen enemigos ehm super poderosos por todos lados tienes que escapar tienes que aplicarle envolvente y correr hacia alrededor de todos y tratar de que se mueran o se maten unos a otros para que no tengas ningún problemilla así que eh va a estar bastante entretenido bastante acción y me voy a poner muy nerviosa y probablemente diga muchas tonterías y probablemente se rían de mi pero eh va a estar interesante así que espero que este video haya sido de su agrado ehm si se me fue la onda como que es como que estuvo ehm pa 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 ehm raro el video bueno yo lo siento raro pero eh me gusta entonces cuídense y hasta la próxima vamos desactivando la torre de forma temporal debes extraer cada lente por separado suelta las bisagras con cuidado y no da más ahhh 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 ahhh